¡Oh! ¡Qué es fácil! Si te pido un beso, ven, áramelo ¡Oturらo un beso! Desimpezar conmigo Despacito Quiero resuntarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Ya cerré en tu cuerpo todo un manuscrito ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! Quiero despagullar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Donde se le pasa, tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos, que olvides esta belleza Si te pido un beso, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí esto están mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam Que prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Si es que sabes que ese es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Pieza, 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 pieza